Música Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mi Quiero escuchar los ángeles Cantar a la voz Aleluya Santo, Santo Dios poderoso Y grandioso Tu estilo No hay otro Poderoso Y grandioso Quiero este estrella De tu corazón Amar tu palabra Y escuchar tu voz Y ver vuestros Seguirá otra vez Cantar a la voz Aleluya Santo, Santo Santo, Santo Padre Santo, Santo Dios poderoso Y grandioso Tu eres digno No hay otro Poderoso Y grandioso Eres el gran yo soy Eres el gran yo soy Eres el gran yo soy Eres el gran yo La tierra que ent darle Cogeón Eres el gran yo soy Vienes mencionar el nombre De reyes, reyes Ninguna poderda Nada desistirá La presencia del poder del granosol, del granosol, del granosol, del granosol. La presencia del poder del granosol, del granosol, del granosol. La presencia del poder del granosol. La presencia del poder del granosol. La presencia del poder del granosol. ¡Gracias! 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 Soy de Dios, controlando lo impotente, el rayo suelo. El Jesús, el Señor del Cielo, el rayo suelo, en todas las naciones. El Señor del Cielo, el rayo suelo, en todas las naciones. El Cielo, el rayo suelo, en todas las naciones. El Señor del Cielo, el rayo suelo, en todas las naciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!